Bueno, creo que es una gran oportunidad el que esta alianza con una empresa como Chansia, que es sin duda una líder en innovación tecnológica en todo el mundo de la aviación, de los drones, de todo lo que significa la movilidad aérea no tripulada, tengamos la posibilidad de conseguir una alianza estratégica para que el desarrollo de este tipo de productos, esta innovación y esta nueva industria y esta nueva tecnología pueda desarrollarse en Sevilla. Sevilla tiene una larga tradición en el sector de la aeronáutica, desde la historia de Tablada, de la que ahora se cumple también aniversario, hasta todo nuestro papel en el eje aeroespacial europeo, que es lo que justifica la elección, en este caso, de una empresa líder como esta en innovación tecnológica en el sector para implantarse y hacer su, en este caso, investigación y avances en el desarrollo de estos productos en Europa en la ciudad. Vamos a trabajar en que una experiencia piloto ponga en valor este tipo de innovaciones en nuestra ciudad y en el marco europeo. La conversación que hemos mantenido iría en línea con que la primera vez que se produzca un ensayo sobre esto en Europa se haga en Sevilla y luego exploraremos cualquier otro tipo de avance desde el punto de vista de la producción y la generación de este tipo de productos en Europa con una colaboración empresarial con esta empresa. Me alegro mucho que firmemos con Sevilla. Esta colaboración creo que se puede contribuir a construir a Sevilla como una ciudad de ejemplo de movilidad aérea urbana de España y de Europa. Sevilla fue pionero en la historia. Fue ciudad clave del descubrimiento del nuevo mundo en la historia. Fue punto de partida de la navegación mundial. Pues ahora con E-Han, Sevilla otra vez en la historia va a ser el punto de partida de un nuevo mundo con una nueva forma de movilidad aérea urbana del mundo. Sevilla con E-Han, el futuro es ahora. Sevilla va a desplegar. ¿Estás listo?